Manos Unidas Valencia ha presentado su campaña para 2022. Bajo el lema Nuestra indiferencia los condena al olvido, la ONG católica continúa denunciando las desigualdades que afectan a la población mundial y que cronifican el hambre y la pobreza. Este año nos invita a tomar conciencia de que la visibilidad de los más vulnerables depende de nuestra mirada. En el cartel de la campaña podemos ver el rostro de una mujer africana que poco a poco se desdibuja con el que la entidad quiere representar el olvido por nuestra parte de los más necesitados. Es una denuncia de la indiferencia de los países ricos hacia millones de personas de los países del sur que tienen rostros, sentimientos, necesidades básicas y que están privados de los derechos fundamentales y de su dignidad. Esta es nuestra 63 campaña y este año, el 22, lo vamos a dedicar a trabajar mucho sobre la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Creemos que es algo muy importante a nivel global, a nivel mundial, que todos los países han puesto de acuerdo en acabar con la desigualdad y con el hambre en el mundo, que es realmente nuestro principio básico desde que fuimos creados. Bueno, pues precisamente estas personas de los países en vía de desarrollo, que es donde Manos Unidas realiza sus proyectos, están más necesitadas que nunca. Entonces, pues apelo a la solidaridad de todos los valencianos que no caigan en el olvido, que no sean personas discriminadas en todos los aspectos, sino que por ser hijos de Dios tienen el derecho a la dignidad de cualquier persona y nosotros tenemos también la obligación de ayudarles a tener nuestras medidas. La presentación de la campaña contó con el testimonio de la misionera Manoli Nieto, hermana trinitaria, que ha realizado su labor en Perú, Colombia y Madagascar. Y en los albergues estuve dos años y medio siendo la mami de 70 niños que no tenían ni padre ni madre. Tenía habitaciones con camitas para los niños y literas. Yo tenía una habitación para mí, pero con literas para los niños pequeños. Y la primera noche que dormía allí, cuando me levanté, me levanté al aseo y cuando volví tenía la cama llena. Nos hemos venido a dormir con usted. ¿Qué niño no ha ido a la cama de sus padres cuando es pequeño? Esos niños no lo habían hecho nunca. Y entonces amanecí, pues, con 20 criaturas encima. ¿Vale? Y yo que me traje a cambio. La ternura. Creo que en nosotras las religiosas que no tenemos hijos, ese sentimiento es muy difícil de despertar. Creo que solamente teniendo hijos se puede despertar ese sentimiento de ternura. Y ese fue mi regalo. El regalo que me la congregación y Dios. El que deje padre, madre, hermanos, hijos, le daré 100 veces más y luego la vida eterna. Toma. O sea que yo ya he tenido el pago. Yo tenía más de 100 niños que me decían mami. Las colectas del fin de semana en todas las parroquias fueron destinadas a la labor de manos unidas, cuyo objetivo es paliar el hambre en el mundo. Más de 800 millones de personas pasan actualmente hambre en el mundo. Y según cifras de 2021, el 1% de la población adulta disfruta del 43% de la riqueza mundial. Y por el contrario, el 54% de la población adulta del mundo se tiene que conformar con el 2% de la riqueza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!